¿Quiénes participaron en esta reunión? ¿Cuáles fueron los puntos sobresalientes del informe que se rindió? Así como de los temas que aquí se trataron. En esta reunión participaron como invitado principal el maestro Hirata, estuvo el ingeniero Eduardo Gurría, como invitado para platicar sobre lo que desde Fijuana Innovadora están desarrollando como el arte en la industria. El profesor Hirata habló sobre su proyecto de inicio de actividades, de funciones a partir del día primero de diciembre y su colaboración con el sector empresarial, que es algo muy importante para nosotros como representantes del sector empresarial. Y nosotros dimos nuestro informe de actividades de dos meses. Lo sobresaliente de nuestro informe podríamos decir que fue el anuncio de la instalación de una empresa que ya va a empezar a trabajar a partir de los primeros días de diciembre, de que van a emplear 30 empleados de inicio, con una inversión como de un millón de dólares. Una empresa que se dedica al diseño y construcción de lámparas, que es algo muy interesante. Tenemos otras dos empresas interesadas y dos proyectos confidenciales que están también viendo ya la posibilidad de instalarse. Entonces creemos que es una muy buena actividad, es un muy buen resultado de nuestra actividad y tenemos actividades que llevan como objetivo igual lograr mayor interés de otros inversionistas. Algo que destacamos muy, muy bueno de esta reunión ha sido la muy buena voluntad, la muy buena disposición del alcalde electo de colaborar con los organismos empresariales, sobre todo el organismo de promoción. Y estamos muy entusiasmados en realmente poder hacer una colaboración porque finalmente una promoción efectiva se logra cuando empresarios, gobierno y academia juntos se sale a promover. Eso le da muy buena certidumbre a quien está evaluando en dónde crecer, dónde poner su empresa, cuando se ve cobijado por gobierno, por la academia, que le va a proveer de la mano de obra, que le va a ayudar a lograr su producción. Y del sector empresarial que lo acompaña de la mano, pues le da una muy buena seguridad y eso habla muy bien del lugar al que se le está invitando. Vimos que se le reconoció la promoción que está haciendo el Senado en el Senado. No, 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 no me inquietó algo que dijo el señor Corría de que el Senado es el secreto mejor guardado del Estado. ¿Qué más se puede hacer para seguir con el gobierno del Senado? Yo creo que es la colaboración. Gobierno del Estado, gobierno municipal, en conjunto salir y realmente vendernos, por ejemplo, ante ProMéxico a nivel federal. Para que ProMéxico en sus promociones, en todas las direcciones que tiene a nivel internacional, se logre llevar la información nuestra, sería excelente. Nosotros hemos hecho una labor de poco a poquito, cuando visitamos ciudades, cuando visitamos otros lugares, siempre visitamos la oficina de ProMéxico en donde se encuentre. Si vamos a San Diego, si vamos a Los Ángeles, a Nueva York, a Washington, en España, en Francia, a donde vamos, siempre visitamos, nos salimos de la agenda y vamos a la oficina de ProMéxico a dejar información. Así es como nos reconocieron ahora que en un viaje de unos empresarios a Corea del Sur ven nuestros documentos, porque ahí está, y ahí está la información del puerto y ahí está todo. Entonces, tenemos que seguir con este esfuerzo. Yo creo que mientras más empresas se sumen a este esfuerzo, más nos va a validar en lo que estamos desarrollando. ¿Qué tanto podría afectarnos para la inversión extranjera la aplicación de la reforma fiscal? Yo creo que es un punto más que pone en la evaluación del posible inversionista, porque ahora tiene que medir un costo adicional que no tenía previsto. Pero no nada más para el posible, sino para el que ya está aquí. El que ya está aquí se pone a evaluar nuevamente su estancia y se pone a evaluar nuevamente y a comparar los costos que le implica y sobre todo por la tramitología administrativa que también le implica estar por acá. Entonces, son elementos que nos dan una cierta incertidumbre que finalmente yo creo que va a ser brincada y vamos a seguir caminando. Gracias, muy amables.